Hola a todos, aquí les habla TodoSigman y estamos en un video directo de Minecraft Y hoy, y hoy, estamos en el mapa de encandamientos A ver, nosotros somos las bolitas de encandamientos y tenemos que llegar a la mesa de encandamientos Que está con bloque de diamantes Las islas están muy pegadas Hay que agarrar las cosas muy rápido, creo que me voy a ir Al medio Si, no Oh no, no Vamos a hacer ahí, ahí Muy bien Vamos a agarrar Equiparnos bien Oh, llama a otro Eh, vos te sacas y ahí Ahí, 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 ahí Ahí No hay ningún espico Ningún pico Acá hay uno Creo que alguien llegó al medio O no Vamos a empezar a cagarlos Uy, ese tiene el Excalibur La adorada Excalibur Pobre, se está quemando Pobrecito Me apena Ahí está este pico Y pensamos a picar Los bloquecitos Porque, o sea Ponen 200 bloques de diamante Mierda Mierda Ahora Botas Y casco Y ahí está Y todos estos diamantes De sobra Me los tiramos Porque estamos muy chetos Vamos arriba Vamos arriba Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí alguien Ahí alguien Chisteándole Mierda muere, muere si, si, si muy buena y bueno, nos vamos despidiendo por acá, con la mesa de